Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy tenemos buenas noticias, en este caso no creo que tenga nada que ver con básicamente el comunicado que pusimos hace unos pocos días en el cual pedíamos que por favor aumentasen el evento de Aizawa lo máximo posible, al menos una semanita para que los jugadores free to play pudiesen conseguirlo e incluso ya no solo los free to play sino la gente que le está dando muchísima muchísima caña que ya con los cálculos que se habían hecho hasta el momento no iban a poder conseguir a ese personaje sin embargo tenemos una muy buena noticia que no creo que sea suficiente para llegar a conseguir a ese personaje pero que quien sabe si siguen añadiendo este tipo de recompensas, si siguen añadiendo este tipo de incluso a lo mejor algún eventito donde podamos conseguir más comidas y demás a lo mejor podamos conseguirlo, de momento sigue siendo totalmente imposible por lo menos para la gente que no haya hecho muchas muchas recargas diarias pero ya os digo yo que por lo menos esto está bastante bien en cuanto terminemos esta stage os lo enseñaré pero básicamente la recompensa se basa en que la cuenta oficial de Twitter ha llegado a los 20.000 seguidores la verdad es que el tweet que puse el otro día ha tenido bastante apoyo así que quiero pensar que teniendo en cuenta que mencionamos bastante a lo que sería esa cuenta pues imagino que también mucha gente la ha seguido para ver si postea cosas interesantes que obviamente lo hace al ser la cuenta oficial nos va a informar de absolutamente todas las novedades y también pues bueno parece ser que seguir a esa cuenta tiene recompensas con lo cual obviamente os recomiendo seguir a la cuenta de My Hero Academia Europa porque la de la otra la que es de Game realmente creo que es la de América y no ha posteado nada al respecto por lo menos por lo menos que yo sepa eh y básicamente pues bueno tenemos aquí una pequeña recompensa que nos va a ayudar en forma de 300 de estamina que ya os digo yo que no sirve para conseguir a Itagua y mil moneditas mil moneditas que vamos a tirar ahora mismo a nuestro querido amigo All Might All Might que bueno sigue sin aparecer no quiere aparecer el muy hijo de parece ser que voy por el camino tenéis ahí los sumos gente les podéis echar un ojo pero parece ser que este no es mi juego así que sin más ahora mismo tengo es que voy a tener que voy a capear mucha estamina pero bueno es lo que hay lo quiero recoger pero bueno como estáis viendo por aquí la cuenta oficial de Twitter ha llegado a los 20.000 seguidores así que ah no de Facebook es de Facebook captura captura voy a hacer captura porque esto es importante para el videíto vale gente es de Facebook yo pensaba que era la de Twitter pero quien usa Facebook a día de hoy hay 20.000 personas que usen Facebook wow muy interesante bueno dicen que si llegamos a los 50.000 seguidores en Facebook a lo mejor nos dan otra cosita yo quiero recoger solo las monedas no quiero la estamina muchas gracias venga hasta luego pues nada ahora estoy capeando muy fuerte la estamina pero toca sumonear gente así que aprovecharla vamos para allá vamos a seguir sumoneando un poquito a All Might tenemos aquí pues no sé cuántos singles tampoco es que sea la gran cosa por lo menos podremos sacar un personaje completo que estamos a 4 de sacar un personaje completo sigo 63 yo es que no puedo parar no puedo parar te están celebrando por 2 millones no lo sé por cierto estoy en directo gente os recomiendo siempre pasados por los directos de hecho posiblemente este videíto lo haya subido y está en directo no lo habré puesto ni a otro así que pasados por los directos cojones dame a All Might por favor dame a All Might que en este juego soy un puto desrabiado por favor dámelo dámelo ya AM soy una mierda M A y bueno personaje completo que seguramente sea un Deku un Kirishima o un Kaminari como siempre tampoco hay mucho más que mencionar y vamos para allá All Might que la chupe dice pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo aprovechar esos 300 de estamina bien riconidos yo me voy a poner a farmear comida como un puto bobo espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un besito suscribiros para más información de My Hero Academia de Strongest Hero hasta luego